En el Valle de México, millones de personas viven toda una odisea para llegar a sus centros de trabajo o escuelas. El equipo de Azteca Noticias realizó un ejercicio de movilidad donde utilizamos cuatro diferentes medios de transporte. Un reto. Cuatro participantes. Un solo fin. Movernos contigo. ¡Azteca! ¡Nos movemos contigo! Esta es la historia. El destino. Chico Nautla, Necatepec, Estado de México. Para acompañar el trayecto de Otilia, una de entre los más de cinco millones de trabajadores que cada día tienen que emigrar, ya sea en coche, moto, transporte público y hasta bicicleta, de las afueras del DF hacia su trabajo en el corazón de la capital. ¡Azteca! ¿Hay más rápido? Esperemos, ¿no? ¿Puedes tocarlo? ¿Puedes tocarlo? Reglamentaria camisa blanca, además. Estamos. Ahí está. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vámonos! 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 4.21. Oye, yo me gasté que no se... Somos el equipo verde. Nosotros nos vamos a mover en el transporte público. Ready, catch, ever. Nosotros somos el equipo azul. Nosotros lo vamos a hacer en un carro. Como lo hace mucha gente en la Ciudad de México, que vamos a llegar primero, pero vamos a ver qué es lo que dice el destino. Nosotros somos el equipo blanco. Nosotros nos vamos a ir en moto. Seguro nosotros, en este transporte que se ha convertido en eficiente, en rápido, que es la motocicleta, económico, sin duda, seguramente vamos a llegar antes. Nosotros somos los de rojo. Andrade, Valdezín y Néstor, a sus órdenes. Nosotros vamos a ir de Catepec, el Estado de México, a Televisión Azteca, en bicicleta. Tenemos la esperanza de que en algunos tramos la vamos a pasar muy bien. En otros no sabemos cómo le vamos a hacer, pero podemos llegar primero. ¡A Azteca! ¡Nos movemos contigo! ¿Cuánto tiempo para llegar al trabajo? ¿A qué costo? ¿A costa de qué? ¿Cómo? ¿Qué peripecias implica la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México, donde radica una quinta parte de la población del país? Yo creo que la palabra es colapso, ¿no? La movilidad en la zona metropolitana del Valle de México es un tema que está en cuidados intensivos y requiere de atención inmediata. Que hay ocho o nueve millones de personas que están habitando dentro del Distrito Federal y que diariamente estamos recibiendo de cinco a seis millones del Estado de México que vienen a hacer otras actividades al Distrito Federal, como trabajar, estudiar. Obscuridad absoluta, calles semidesiertas. Cruzamos de sur a norte el DF y sí, en un abrir y cerrar de ojos, nos adentramos en el Estado de México, ya con cierta actividad en la calle. Aquí ya estos van a ser los chimecos que vamos a agarrar. Ah, sí, agarramos. Mira, esos ya vienen cargados. Ahí voy a ir. Anita, ¿qué hora ves? 5.48. Nosotros esperamos, Autilia. Autilia. Nada más te voy a decir una cosa, mi Alex. En esta casa le van al cruzazo. Mira. Gracias, Autilia. Gracias. Buenos días. ¿Cómo estás, Autilia? Hola, qué tal, mucho gusto. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué guapo? ¿Cómo está, Autilia? Ay, muchas gracias. Oye, y trabajar por aquí, no hasta el Distrito Federal. Y luego con carito. Es más difícil. Es más difícil porque pagan mucho menos. O sea, de hecho, yo todo el año. ¿Hay trabajo aquí? Casi no. Para más facilidad siempre lo encontramos hasta el centro. Entonces, mientras mis hijos eran chiquitos, pues yo iba y venía todos los días. Casi sobre las 6 de la mañana nos alistamos. 6 de la mañana en Punto. Yo soy Alejandro Villalbaz y les doy la bienvenida. Les estoy saludando desde la hermana república de Chuconautla en el Estado de México. Y estamos haciendo un rollo bien interesante. Y una vez con el pie fuera, cada gladiador, su medio de transporte, su equipo y que arranque el reloj. La apretamos, ¿a dónde se le va a apretar este? En este. En este. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Este, 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 este. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. 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 Suerte. Yo me voy con loquilla. Un día, unas horas, cuatro aventuras comunes para cientos de trabajadores que batallan en un trayecto de obstáculos desde su casa cada día. Lo documentamos. Y sí. Azteca, nos movemos contigo. Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. ¿Qué pasó, mi clavadista? Qué buena idea. No, bueno. Vamos a ver cómo, ¿y cómo les fue? Mira, mañana presentaremos la primer parte, que es Jorge Sarza, que se viene en auto. Sí. Después viene Carolina Rocha en transporte público, que viene con Otilia. Luego viene Alex en su moto. En moto. Y a mí me tocó la bici. La verdad es que tenemos problemas de transporte en la Ciudad de México. Gravísimo. Entonces, sí debemos de optimizar todo lo que tenemos al alcance. Vamos a ver cómo nos fue. Así es. Yo nada más les quiero decir que... Que entre perros, baches y... No, entre perros y coladeras, el jueves les contaré cómo nos fue. Claro, oye, y ¿sabes qué? Es una oportunidad increíble para que el público que nos está viendo en este momento comparta con nosotros a través de las distintas plataformas, el teléfono, lo que usted quiera, cómo se transporta o cómo se mueven, ¿no? Cómo se van a su trabajo. Y sus experiencias. Yo tengo razón con esto, yo tengo razón aquí. Y que precisamente al igual que esta señora Otilia vive en el Estado de México, tiene que venir hasta el Distrito Federal y ni siquiera la frontera con el Estado de México. Y sabes qué, Moni, esta parte donde veíamos el trayecto, Carolina, iba así al Estado de México. Y los chimecos, los camiones, ya venían llenos de todas las personas que tienen que llegar. Y es de todos los días. Efectivamente.